Que no dejes que estás sufriendo, por favor no me digas que sin ti te estás muriendo, que tú estás gritando alta y brata, no me digas que me molas, que te manda que tú estás mirando, que tú estás mirando, que tú estás mirando en tu boca. Por eso ahora, vuelve a ver, vuelve a ver, porque te acuerdas de mi cariño, como no es hora, 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 no quiero que nadie me mire sin ti. ¡Taco, no, no, no! ¡Doya, doy, 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 grata! No me digas que me quieres, no me digas mis palabras, mis besos, no es que ninguna vez hicieron que soñaras, y grata, tú te olvidas pues si quiero, pues yo puedo hacer pedaño, solo falta que yo quiera, hazme y un día que, y grata, con tu vida es tu cama, no me vuelvas en sus sillas, en las noches están oscuras, yo no más podrás volar, y no me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, que no te creo nada, por eso ahora, que te crees, porque te acuerdas, de mi cariño, y no me importa, si lloro, porque ese luchito, será por tu amor. No me digas para que diga, que tenga compasión, que me diga, que tienes un poco de ti, que quieres deshacer, pero no me diga, te pido que no regreses, ni para esperarme, un poquito de amor, te pido que no, sin riso, por el cariño, que hagas un peor, y nada, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que no te quiero nada, y nada, que no es que soy sufriendo, por eso ahora, no me digas que si me estás poniendo, que en tus lágrimas son partes, tus desfaces, mis palabras y mis besos, pues si quieras hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte, y humillarte, y nada, y nada, que me digas que me adoras, los recuerdos de esos días, pero no me digas que si me estás poniendo, tú no más podrás podrás, por eso ahora, te pido que te pido que te pido, farte brazos, cualquier que vuela, y aunque estoy triste, porque algo adentro, voy a estar contigo, en tu funería, y una cárcel, muchas gracias.